hola qué tal bienvenidos a otra edición de a tu hola es un placer tenerlos ahí y bueno hoy tenemos el gustazo de charlar con loida zabala que es una mujer que tiene muchísimo que contar inspiradora con ese afán de superación es deportista paralímpica es la primera campeona europea en powerlifting o halterofilia para españa se prepara para los juegos paralímpicos del año que viene en parís en el 2024 y bueno por si eso fuera poco además compagina todo ese deporte con con una carrera paralela como actriz también ayudando a gente a través de su fundación loida zabala y como ayudando recibiendo llamadas del 012 así que bueno absolutamente completa loida muchísimas gracias por estar hoy en a tu hola muchas gracias a ti por invitarme un placer para mí como estaba diciendo me parece que eres una mujer muy inspiradora y es muy interesante tenerte en el podcast y no por lo que has logrado solamente que ha sido muchísimo sino por esa fuerza y esa superación personal que te lleva a seguir creciendo cada día ese es la verdad es un honor y nosotros siempre empezamos el podcast con una pregunta que es que quería ser de mayor cuando era pequeña lo que en tu caso además es muchísimo más potente esa pregunta porque tu vida cambió muchísimo en el medio de tu infancia digamos y quiero saber un poquito si si el deporte estaba ya un poco ahí en las venas o fue algo que fue creciendo cuentan un poquito es curioso justo empieza con una pregunta que no me han hecho nunca y mira que he hecho entrevistas de todos estos años pues mira yo quería ser ats era mi mayor prioridad me gustaba mucho pero después de pasar por tantos meses en el hospital ya me cambió un poco la idea y no quería en algo que estuviera ligada con un hospital al menos durante unos años y ahí pues en el propio hospital empecé a hacer mancuernas pues para tener más fuerza y poder tener un día a día mucho más sencillo y ahí es cuando cuando competí por primera vez en para powerlifting a los 18 años cuando supe que quería ser deportista pero hasta ese momento no y cómo fue que de repente esa primera competición me imagino cómo surgió y cómo cómo te sentiste es que no me esperaba que me fuese a gustar tantísimo competir es cierto que los primeros años en principio lo pasaba mal porque tenía pánico escénico que imagínate no que no no lo aparenta pero en su momento sí que lo tenía y de hecho tenía pánico escénico incluso a las cámaras y todo pero bueno con el tiempo pues y con la ayuda de Óscar Sánchez también de mi entrenador pues aprendía a disfrutar compitiendo entonces por ese lado pues gracias al psicólogo deportivo que tuve a Iván Alonso pues gracias a ellos dos pues lo pude lo pude superar y no sólo eso sino que empecé a disfrutar de ello y el pánico escénico a las cámaras pues fue a base de de ponerme en elante de ellos. Qué bonito eso también de contar con un psicólogo deportivo que transforma todo ese miedo escénico que a lo mejor que en realidad hay una gran pasión debajo para poder disfrutarla y que salga. ¿Recuerdas cómo fue esa primera competición a una sensación que tuviste? Pues es que estaba muy nerviosa porque claro era mi primera competición entonces yo pensaba realmente que iba a salir mal porque es que no no tenía ni siquiera entrenador en ese momento era mi primer contacto con lo de Dario Ramón que no podía entrenar con él porque todavía no vivía en Asturias y bueno pues estar ahí pues apoyada por él y todo y dándome los primeros pasos porque ni siquiera sabía levantar pesas tenía una técnica totalmente malísima me dolía todo que estaba como lesionada de claro de no tener un entrenador que te ayude a hacerlo bien y bueno pues al final pues conseguí mi primera medalla en un campeonato y para mí fue muy emocionante eso fue lo que me hizo que me enganchase para seguir con fue fue también él el que te dijo mira y esta competición yo creo que podrías presentarte o cómo fue el ese animarte a la primera competición porque tú hasta entonces no tenías entrenador tú ibas tú digamos que entrenabas en el gimnasio sola hay alguien alguien te tuvo que decir hoy hay esta competición yo creo que puedes no si además yo antes de estar con lo Dario no sabía ni cómo mirar las competiciones ni nada o sea no tenía nada de idea de ni de ningún tipo él no es que me dijese que hay x competición no no él me habló de los juegos ya directamente y nos costó porque claro llevaba luego ya llevé como dos años así entonces era difícil clasificarse para unos juegos pero al final lo conseguí me tuve la suerte de poder llegar a la marca de 80 kilos en dos años y para mí fue muy emocionante poder clasificarme pero cuando fui a los juegos fue más emocionante todavía porque no imaginaba que era algo tan grande guau y además has estado ya en cuatro si no me equivoco en cuatro juegos paralímpicos verdad sí sí y bueno cuéntame cómo es la emoción de estar en esos juegos y si y si ya por ejemplo conoces quizás a otras otras chicas de otros países que a lo mejor han ido también otros años es como hombre nos vemos aquí de otra vez no sé cómo es sí yo creo que eso es una de las cosas más bonitas que hay de los juegos no el poder reencontrarte con gente que hace turismo deporte o que hacen otros deportes y que también compiten representando a tu país no porque al final son amigos y los vas encontrando no sólo en los juegos sino en eventos y se convierten en grandes amigos al final son personas que se dedican a lo mismo que tú mi mejor amiga sin duda y para como si fuera la parte de mi familia es amalia pérez es una levantadora pesas mexicana que admiro muchísimo para mí es una gran ídolo me invitó a vivir con ella en méxico durante bastantes meses y para mí fue una experiencia increíble aprendí muchísimo de ella y es de admirar que bueno siendo de bueno de otro sitio y todo que me pueda invitar que me enseñe a entrenar como ella comer como ella todo para mí fue un orgullo poder aceptar esa esa propuesta bueno y cómo es la vida de un atleta profesional un atleta a ese nivel todos los días tienes que entrenar o al ser pesas hay que dejar unos descansos como es el día a día en mi caso es súper complicado porque hago muchas cosas no entreno de lunes a sábado y bueno pues lo combino un poco las mañanas lo primero es el entrenamiento da igual la hora pero lo primero es el entrenamiento porque para mí es vital hacer ese entrenamiento sin haberme cansado por alguna otra actividad y ya después pues si tengo algún evento alguna conferencia lo adaptaría a la mañana después de competir y luego ya por las tardes pues trabajo de agente telefónica ayudando al ciudadano así que bueno un poco así mi día a día es un poco locura luego te vas a lo del al a trabajar de teleoperadora que es también otra otra faceta de de ayudar que ya desde pequeño también hablabas de que quería ser ats también por esa un poco esa función de ayudar al otro no está presente también de alguna manera si es que realmente para mí es lo que siempre me ha atraído más es lo que siempre me ha gustado más y para mí ayudar a los demás es como algo muy especial es mi gran hobby por así decirlo porque es lo que más me llena entonces pues ats era por por eso por ayudar a los demás y demás y luego empecé la carrera de psicología que que no sé cuándo la acabaré porque bueno como llevo una vida tan ajetreada pero sigo estudiándolo tengo todos los libros de los cuatro años y sigo ahí estudiándolo porque es algo que me apasiona y bueno a través de lo de la gente telefónico también pues ayudamos en cada llamada y eso para mí me llena mucho no y es una manera también de practicar lo que lo que estoy aprendiendo en la carrera y bueno luego también ayudar con la fundación la idea zavala que para mí es algo súper especial la fundación también es para atletas verdad cuéntanos un poquito qué hace la fundación sí pues en este caso para mí es un el mejor regalo que me podrían dar es el premio de iberdrola en el que conseguimos pues el dinero suficiente como para poner en marcha el proyecto como para comprar material para tener a alguien contratado en el hospital y que les pueda ayudar a los pacientes a entrenar para powerlifting y es súper especial para mí lo que estoy súper orgullosa de todos ellos porque están consiguiendo ser campeones de españa en su categoría incluso uno de ellos vino conmigo al europeo y en equipo pudimos conseguir el bronce y para mí fue súper especial vivirlo con isa y con david porque ellos dos forman parte del proyecto también y para mí fue muy especial el poder vivirlo con ellos pero además españa no había quedado nunca también en europa no como 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 fue eso cuéntame un poquito de no es la es la primera vez que competíamos por equipos y no nos esperamos para nada pisar el podio pero al final lo nosotros en puntos teníamos mucho menos porque en la última competición que hacíamos porque haces como varias competiciones seguidas lo teníamos con con el tercero no con el primero segundo mejor de europa o sea era imposible no ganar esa ronda pero al final por por la estrategia que tenía y mankichi el coordinador pues conseguimos esa tercera posición con con pura estrategia y fue algo muy emocionante yo no entiendo mucho de de powerlifting no pero según te escucho hablar y según he estado leyendo estos días la emoción de cómo cómo va acrecentándose la emoción según vas levantando más peso y va llegando como en las últimas rondas y como tú contabas también un poco cómo te alimentas un poco esa energía del público cómo va subiendo ahí la tensión no fue muy duro energéticamente porque claro una una cosa es una competición que cada ocho minutos así vuelves a tirar pero es que claro en equipos tiene que esperar a que pasen todas las rondas y todo entonces a lo mejor te tiras más de media hora en tirar el siguiente levantamiento entonces tienes que mantener el estar activo durante ese tiempo y tienes que aprender a no enfriarte y al y al mantener tu energía también entonces fue algo muy complicado y fue tan duro o sea después de claro de haber quedado yo campeona de europa pues me entró un bajón físico muy grande porque claro había dado mi máximo y tenía que volver a competir entonces para mí fue muy duro y ya cuando pasamos todas las rondas el claro todo el rato tenía que estar con el subidón no entonces pues si te me me alimentaba de esa energía del público de mis compañeros de la vibración no de de todos que somos un equipo de que no pasa nada si se falla pero lo vamos a hacer lo mejor posible y bueno pues poco a poco ya ya hice mi tercer levantamiento ya empezaba a darme como un bajón energético de decir ya acabado y bueno cuando me dijeron que habíamos quedado terceros empecé a llorar ahí me apoyé así en la barra no puede ser es imposible y fue algo maravilloso subir al podio además los que quedaron primero fue ucrania que con el tema este de la de la guerra y todo pues fue como súper especial todo increíble al día siguiente tenía fiebre porque claro me bajaron mucho las defensas y y bueno me empezó a encontrar mal y claro luego volví a competir y estuve después un mes bastante mala y luego se descubrió que era porque había pillado una bacteria y eso bueno me estaba provocando muchos problemas de salud hasta que lo descubrimos y lo pudimos solventar madre mía imagínate sin bacteria a lo mejor que dónde hubieras quedado y cómo es el ambiente por ejemplo eso de repente estás con el equipo quedáis bronce maravilloso cómo lo celebráis qué hacéis después cómo es el esos días vais a no sé a visitar georgia o preferís ir al hotel descansar tomar algo bueno ese día es para descansar totalmente y al día siguiente nos veníamos pero sí que habíamos visto georgia después de que habíamos competido los tres de manera individual nos estuvimos un día viendo un poco lo que es la ciudad y bueno para desconectar un poco también no de todo lo que habíamos vivido a nivel individual todas esas emociones no que que hay pero pero sí después de competir en equipos descansamos y dormimos muchísimo como bebés y ahora cómo te preparas para parís que expecta con qué expectativa vas o vas siempre con una mente abierta de bueno yo lo doy todo como has dicho antes lo doy todo y que pase a lo que queda pues a ver este al final es un deporte que no puedes estar siempre al cien por cien no pero es que ahora mismo estamos como en el mejor punto y por eso estoy como tan emocionada en cada entrenamiento porque nos está yendo súper bien es que nunca me he encontrado también como me encuentro ahora entrenando entonces eso me genera muchísima ilusión y muchas ganas de competir ahora en abril tenemos el campeonato de españa y después en agosto tenemos el mundial eso para mí es primordial porque vamos a ir viendo ya pues los movimientos de categoría no de los deportistas para ir pues viendo qué categoría nos viene mejor qué deportistas vamos a tener en esa categoría ya de cara a plantearnos pues una estrategia de cara a parís y sobre todo pues eso el mantenernos clasificados claro que siempre que estará ahí que no vale con clasificarse una vez y ya está no no la marca sigue teniendo que estar ahí entre los mejores claro y entonces ahora en el campeonato nacional y en el mundial vas viendo también cómo van los otros no cómo es la estrategia de powerlifting qué cosas puedes manejar aparte de la cantidad de peso que uno puede levantar no sí pues por ejemplo a ver pues la estrategia de que en tus circunstancias qué categoría te viene mejor en mi caso actualmente la categoría que me viene mejor es la que he estado en estos 16 últimos años que es la de 50 que antes era 48 y bueno es una categoría que para mí se me queda corta porque yo mido 171 y ahora tengo mucha más musculatura de la que tenía hace 16 años pero pero bueno es la que más me compensa porque es donde yo sí puedo mantener mi fuerza aunque tengo que comer un poquito menos pero pero respecto a las rivales pues y compañeras pues es lo que mejor me viene actualmente ya entiendo ya entiendo bueno y me ha gustado mucho lo que acabas de decir lo que dijiste antes de de que cuando cuando ganasteis el bronce que no os esperabais ganar la medalla pero que si uno fracasa está bien y eso es una mentalidad tan importante y creo que es fundamental para llegar al éxito o para llegar a cualquier meta aceptar que hay eso no llega uno de un salto a triunfar tiene que haber probado y fallado probado y fallado que te gusta la psicología también supongo que también es fundamental que vaya el espíritu la psicología que vaya de la mano del deporte no como es eso sí es que además yo lo estaba viviendo eso entonces claro yo el mayor miedo que tenía yo y sin decírselo a ellos era el fallar un movimiento que es algo que me suele pasar en los últimos levantamientos en el último sobre todo y si fallábamos en un movimiento si uno de los tres fallaba alguno no ganábamos esa medalla de bronce entonces había una presión por lo menos yo sí que sentía una presión muy grande entonces yo lo que quería transmitir a ellos es que que no pasaba nada que salieran ahí a hacer lo que lo que pudieran que yo iba a confiar en ellos igualmente y que teníamos que disfrutar de ese momento pero yo en realidad por dentro es que me moría de miedo porque digo si después de toda la experiencia que tengo todas las veces que he fallado no que eso al final siempre se queda ahí siempre se quedan ahí los restos no que por mucho que aprendes de cada fracaso pues en este caso si yo fallaba no es que sólo fuera algo malo para mí sino que fuera también para los demás entonces había fallarle al equipo claro es que fallar el equipo duele más que fallarte a ti misma no porque al final bueno tú te llevas tres experiencias y aprendes de eso pero claro si eso rompe al equipo ya es es más complicado claro entonces le estabas dando a ellos como el consejo que tú querías oír también para ti claro claro pero bueno ellos estaban súper motivados estaban muchísimo mejor que yo emocionalmente y estaban vamos motivados ilusionados y con todas las ganas de darle ahí o sea yo creo que fui fíjate que la que peor lo pasó en ese sentido por dentro yo creo que por fuera quizá no se notó no por por fuera si se me notaba algo según me comentó el coordinador sí sí al final yo soy muy transparente y se me suele notar siempre todo lo que siento acudes a muchas charlas y eventos que qué consejos el que sueles dar o que te digan esto me ayuda muchísimo que me hayas dicho esto que me hayas contado x cosa pues es curioso porque las primeras conferencias que yo impartía me impactaba mucho porque siempre veía como alguna chica o algo así llorando no y era como que ha pasado no pero luego conforme pasaba en las conferencias alguna vez me ha acercado a preguntar estás bien sí es que me has ayudado mucho a entender muchas cosas y me has motivado mucho a conseguir una cosa que quiero conseguir no sé qué y es como guau o sea ahí me di cuenta de lo importante que era el dar conferencias porque es que al final pues hoy día sobre todo los adolescentes tienen más miedo al fracaso no se motivan lo suficiente como para conseguir un objetivo siempre pues tienen un sueño y es un sueño pasajero no se plantean el trabajar en ello por si se puede conseguir entonces ahí me di cuenta de lo importante que eran las conferencias porque al final estás instruyendo a una persona decirle oye que que tú puedes disfrutar de la vida haciendo eso que tú quieres sólo hay que empezar a pues a trabajar en ello y es que al final pues a mí me gusta mucho el dar a entender que no sólo es importante no trabajar en los sueños pero hay veces que no se consigue y no pasa nada porque disfrutas mucho de ese proceso yo pienso que es algo que es importante que la gente sepa y que que luego al final no te quedas con ese y si lo hubiera intentado no el haber dejado pasar un sueño nunca sabes lo que podía haber pasado ahora aparte te llevará aunque no lo consigas te va a llevar a otros lugares que quizás también son son maravillosos y además eso lo que dices tú de disfrutar del camino del paso a paso de pequeños avances pequeños pasos pero disfrutados y y a ti por ejemplo cuando tú crecías en quién te fijaste tú quien te inspiró a ti pues mira a nivel deportivo pues amalia perez para mí desde que la conocí en 2008 ha sido mi mayor inspiración sin duda o sea es que es un ejemplo de persona de deportista de humana para mí es una gran inspiración y luego a nivel interpretativo para mí pues hay actrices que me inspiran mucho como por ejemplo misel para mí es alguien increíble no la chica bueno se la conoce más por los hombres de pago pero en realidad es una es una gran fuente de inspiración porque emocionalmente y todos a la actuación que hace es brillante no entonces pues aspiro aspira a ser una un actor como ella porque es muy buena bueno vamos a adentrarnos ahora en esa faceta de actriz leí escuché que una de las cosas maravillosas de la actuación y que te gustan mucho es poder explorar todas las emociones poder ahondar en la rabia o la tristeza cómo está haciendo ese proceso y cómo que te está aportando a nivel personal yo cuando empecé a formarme la interpretación no me esperaba que era tan difícil es que desde fuera parece mucho más fácil de lo que es porque porque es que tienes que indagar mucho en ti misma y yo como había sido durante tantos años deportista y había me había dado cuenta que había ciertas emociones que no me estaba permitiendo y a mí lo que lo que lo que me gusta por ejemplo de ver una película una serie es que puedes te pueden transmitir sentimientos y emociones humanas no y a mí eso me gusta mucho y cuando cuando empecé la diplomatura empecé a experimentar todas esas cosas una vez que ya me descongelé emocionalmente porque fue muy complicado el detectar ese clic que haga que puedas llorar que puedas enfadarte que te permitas ciertas emociones que como deportista cuestan mucho la frustración todas estas cosas que son humanas y que es maravilloso poder sentirlo es que al final es un humano necesita todas las emociones para poder ser un humano y poder evitar pues ser un robot al fin al cabo y poder sentir todo exactamente como uno tiene que aprender a convivir con todas y depende de lo mejor en la infancia o de la sociedad o de lo que uno mismo se impone intentas ocultar la tristeza y no estar triste para nada o no enfadarte para nada o no sentir y todas las emociones como que tienen su función es un mito al final el que llorar es malo el cabrearse es malo no 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 o sea todo lo contrario sabes que viene súper bien liberarse de esas emociones y poder explotarlas y ya está y te quedas se queda uno súper tranquilo y es algo maravilloso eso emocionalmente para cualquier persona exactamente y yo creo que la sociedad todavía hay mucho de eso mucho del llorar de venga no a una cervecita y ya y lo pasa no venga no ponte música y luego tal y en realidad a uno para pasar esa tristeza tienes que pasarla tienes que vivirla tiene que pasarte de largo y eso así que bueno también tu lado de estudiar psicología y la actuación todo te está llevando también un poquito a eso sí 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 totalmente me he conocido más a fondo y eso al final hace sentirte mejor contigo misma porque te conoces más y te ayuda a ayudar a los demás porque tú estás bien contigo misma entonces eso ya te libera esa carga y hace que todo sea mucho más sencillo a la hora de poder ayudar a alguien más porque tú no estás arrastrando ciertas cosas cuéntanos también un poquito qué cualidades crees que debería tener una persona que se quiera dedicar al deporte de élite pues yo pienso que lo que más tiene que ser de una persona si quieres ser un buen deportista es ser muy apasionado muy apasionada a ese deporte eso yo pienso que es vital porque si no te gusta el deporte que estás haciendo es muy complicado llegar porque al final tú puedes tener el conocimiento puedes tener la habilidad de hacerlo perfecto pero claro si no tienes la motivación es muy difícil llegar al éxito entonces yo pienso que es que es vital no en la pasión y luego pienso que también es muy importante incluso en deportes individuales es muy importante que sepas trabajar en equipo porque es que al final aunque no estés compitiendo en equipo no pasa nada porque es que haces equipo con tu entrenador con tu fisioterapeuta con tu psicólogo deportivo si lo tienes o sea es que es un equipo y es muy importante también apoyarse en ellos la parte de acabas del entrenamiento por la mañana haces eventos los que hagan los que o eventos o conferencias que necesites o entrevistas como esta y después te vas a trabajar en el 011 que me imagino las experiencias que uno lo que uno escucha en esos teléfonos tienes alguna alguna experiencia que te haya marcado especialmente no puedo contar casos concretos por tema claro de privacidad no pero sí que es verdad que en general hay mucha gente que está mal económicamente no y entonces pues necesita ciertas ayudas pues para para poder sustituir algunas ayudas tardan en llegar entonces pues ves también un poco la desesperación en momentos críticos y que necesitan esa ayuda y ese apoyo y y que cuando te están pidiendo esa ayuda y y bueno intentas pues tranquilizarles y que y hacerles entender que esto es una situación puntual que que va a pasar pues ha llorado gente conmigo no y y va me rompe el corazón es es duro para mí es hay ciertos casos que son duros y me marcan mucho intento pues absorber esa energía negativa que tienen para para intentar darles una energía mucho más positiva y que puedan terminar mejor el día porque es complicada ciertas circunstancias y te das cuenta cuando cuando ves a gente que está encerrada en esa situación y que le cuesta ver que es que es factible poder poder salir de ahí en algún momento claro me imagino que por un lado tiene que ser bueno bonito poder darles un escucharles o darles algún consejo pero luego cuando llegas a casa te sigues un poquito pensando en esas llamadas que has tenido en el día o logras un poquito dejarlo he aprendido en por ejemplo después de las clases de interpretación que cada vez que vives ciertas emociones te metes en un personaje que tienes que salir de ese personaje no si si una vez ha actuado con una persona que se encuentra en depresión pues no te puedes llevar esa depresión a casa entonces con el tiempo he aprendido a salir de ahí porque es es muy doloroso el no poder salir y que sigas sintiéndolo durante toda la noche y a mí por ejemplo lo que más me costó salir es cuando cuando fui al hospital niño jesús donde donde di una conferencia a los niños bueno que la mayoría pues es porque tiene cáncer o tienen pues alguna enfermedad que necesitan suministro de medicamentos diario intravenoso y el poder hablar con los padres después de esa conferencia fue muy dura para mí porque aunque yo físicamente no se me notaba que era duro para mí pues yo estaba ahí para pues para los padres para animarles todo lo posible porque al final sabes que sus hijos podían morir entonces es una situación muy complicada y ahí como que absorbí toda esa energía y fue llegar al coche y ponerme a llorar y ya y a despejar todas esas emociones que había ido absorbiendo en ese día y ahí dije cuidado que que hay que se que hay que seguir adelante para poder seguir ayudando a gente claro además cuando se de niños llega mucho más porque les ves tan 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 inocentes pequeños y el dolor de los padres es muy duro es muy duro que le dirías a la loida de 15 años si pudieras ir y decirle decirle bueno no sé algún algunas palabras de aliento luego de lo que quieras me gustaría hablar con mi niña de la niña que estaba en el hospital pasando por tantos dolores y que veía que nunca iba a salir de esa cama de hospital porque las horas eran eternas me gustaría ir a esa niña decirle a que tarde o temprano eso va a pasar que que no me preocupe porque voy a voy a salir a la calle nuevamente y va a ser increíble volver a salir le diría que que finalmente no voy a poder caminar que no he pensado en ello pero pero que aunque pase el tiempo al final acabaré en una silla de ruedas y no va a pasar nada porque tu vida va a ser más increíble de lo que era antes que se permita soñar porque va a llegar más lejos de lo que incluso ha pensado que que llegaría que no se limite en nada que que sueñe y que y que disfrute de cada momento porque va a haber momentos mágicos y que va a haber momentos muy duros en los que vas a tocar fondo pero vas a salir de de esa situación y vas a ser incluso más fuerte de lo que eras guau bueno 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 qué sueños te quedan por cumplir pues como sueños bueno muchos muchos claro me gustaría tener una medalla en unos juegos que nunca he tenido me gustaría participar en una película o en una serie que bueno que sea conocida no estuve a punto de ser seleccionada para una película que se va a estrenar próximamente y al final quedé finalista una pena la verdad que tenía mucha ilusión estuve durante un mes y medio soñando con ello pero es lo que me ha dicho mi coach de interpretación la que me ayuda a prepararme los castings importantes y es que me ha dicho que pues eso que tengo que trabajar mucho en un casting aprendérmelo muy bien a hacerlo de varias desde varias emociones darlo todo en el casting y cuando salga del casting olvidarlo y es el mejor consejo que me han dado a nivel interpretativo porque es muy duro cada vez que te dicen que no y es que en el en el tema interpretativo te dicen muchas veces que no no sólo me pasa a mí sino que le pase a grandes actores y grandes actrices que tienen una carrera amplia detrás entonces pues hay que hay que combatir contra eso claro corazón blando para interpretar pero también una comparación para después olvidarse de todos esos sí esos no es que son más que los sí es en la actuación claro sí 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 bueno ha sido sí pero bueno yo creo que te veremos en la gran pantalla te auguro ya tienes un tienes una vida de una carrera brillante pero bueno te auguro todavía muchos más éxitos ha sido realmente bonito hablar contigo muchas gracias lo ida por estar con nosotros y bueno los demás os espero en las próximas ediciones ya tú hola muchas gracias yo soy susana ballesteros y